Hola, Giovannito El principal y garlic show Disculpa la hora, mi amigo, te hago esta llamada Esa mujer jugó conmigo y no me quedó opción Me dijo la verdad de frente y no pude hacer nada Eh, eh, los mató los dos como mataron a mi corazón Explícame lo que te pasa, no lo lo entendiste ¿Qué te hizo para que llegara a esa decisión? No importa lo que haya que ha hecho si tú eres más fuerte Pero si estás convencido yo contigo voy Me pidió su ropa en puesta, me dijo bajito que ya no discuta Nunca tuve nada y cuando tuve sin pensarlo todo se lo di Que alguien diga la razón por la que me constenga yo este amor de puta Dime tú mi amigo que hoy lo mato sí o sí Amigo te noto aferrado y agarrando cada una decisión violenta Dejando que todos los liquetos cuyo de hombre sea quien decida por ti Hagamos lo que quieras pero antes de hacerlo ten presente y date cuenta Que tu suerte será mi suerte y que hasta la muerte te voy a seguir Amigo mío tú me estás viendo Por esas horas yo estoy sufriendo A mí el complejo me está comiendo Puede que tu consejo no me alivia lo que siento Amigo mío yo te estoy viendo Que por esas horas yo estás sufriendo Pero la herida y esto no se va sanando con el tiempo Mujeres son los que se sobran, vamos amanecer, vengo Pero huele, huele, pero huele, huele Si yo le di mi corazón que ella me puso a hacer papeles Pa' que tú veas como es que se ponen las mujeres Pero huele, 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 pero huele, huele Que le diste tu corazón y ella te puso a hacer papeles Pero vale tiempo al tiempo conmigo, déjale que no es Se vota, 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 vota El chelito, el tío, el tío, el tío, el kindly fee El hombre, Fernando, los mosfro Se agarra el rado, los fotón, los jodos y los hombros Ve que lo camino es por allá, ve que lo camino es por ahí Pa' los jefos, pa' los jefis, de nosotros somos Pero duele, duele, pero duele, duele Si yo leí mi corazón y ella me puso a hacer papeles Pa' que tú veas cómo es que se ponen las mujeres Pero duele, duele, pero duele, duele Que leíste a tu corazón y ella te puso a hacer papeles Pero duele, 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 duele Duele, 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 duele Dile, boliche, que esto es un cañón Un chelito, un tía, el de FI Esto es otra que se fue un ron, un ron, un ron El principal y Carlos Chowa, Giovanni Starr Dile, hombre, Fernando y la calle B Aquí to' lo más juro del país, to' de Bolí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!